Luego de un par de semanas de intensa competencia, ya conocemos a los 8 equipos que se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022, en donde de nueva cuenta habrá batallas entre la Liga MX y la Mayor League Soccer. Los partidos de ida se disputarán entre el 8 y el 10 de marzo, mientras que los choques de vuelta serán entre el 15 y el 17 del mismo mes, en donde los 8 equipos buscarán imponer su autoridad. A los cuartos de final llegan 4 equipos de la MLS, 3 de la Liga MX y la Gran Sorpresa, el Comunicaciones de Guatemala, el cual sufrió en una larga tanda de penaltis pero logró avanzar. La gran duda es si por fin un equipo de la Liga Norteamericana podrá terminar con el dominio que ha tenido México en este torneo, aunque enfrente tendrán a 3 de los equipos con más títulos locales, Cruz Azul, Pumas y León. Así se jugarán los cuartos de final de la CONCACAF. León vs Seattle Sounders, Comunicaciones vs New York City, FC Pumas vs New England Revolution, CF Montreal vs Cruz Azul. Entonces, creo que podemos dar los pronósticos del primer partido. Claro. ¿Cómo no? Ahí está, señor Anel. El Cruz Azul vs Montreal Impact. Partido interesante, un partido de muy buen nivel. Montreal Impact representa a Canadá pero juega en la MLS. Y el Cruz Azul, que es de la Liga MX y tiene un buen equipo este año. Se han armado muy, pero muy, muy bien. Se han repostado muy bien. Yo creo que, me parece a mí, que el Cruz Azul debe pasar esta llave. 9 de marzo, partido de ida. 16 de marzo, partido de vuelta. Cruz Azul debe pasar esta llave. Montreal Impact le ganó a León. De buena manera. Sí, muy bien, muy bien. Pero que Cruz Azul. ¿Qué dicen ustedes, Mequetrefe, en esta llave, señores? ¿Qué dicen, Mequetrefe, en esta llave? ¿Quién pasa la llave? Primer partido, miércoles 9 de marzo. La vuelta, 16 de marzo. ¿Quién ven en esta llave? A ver. Dice. Ah, sí. Es la, en esa llave, Cruz Azul, para mí es favorito para estar en la final. Sí, sí, sí. La palera se la dio fue a Santos. Sí, que se iban a eliminar los dos Santos. Fue a Santos. Sí. A ver. Sí, porque le doy que está aquí. Sí, sí, sí. Está en esta ronda, creo. Primes 5 dice Cruz Azul. Pasa la ronda. E dice Cruz Azul. A ver, digan, digan. ¿A quién va en esta llave? Ahí se la pongo. Miércoles 9 de marzo, primer partido, Cruz Azul. ¿Quién pasa esa llave? Muy bien, muy bien. Ahí está, la gente está con todo azul. Creo que es una amplia mayoría. Anótenlo ahí, señores. El pueblo mequetrefe ha dicho de que este partido lo gana Cruz Azul con una amplia mayoría, señora. Sí, sí, sí. Importante. Oso Stil dice que el Montreal en penales. Claro que se va a dejar empate en el global entre los dos partidos, dice Oso Stil. Así que importante. A mí me parece que Cruz Azul debe ganar esa llave. ¿Viene con qué? Sí. Siguiente partido. Ya vimos que Cruz Azul gana. Seattle Saunders. Y León. León de México. Seattle Saunders y León de México. Para ustedes, Mx3. ¿Quién pasa esa llave? Yo creo que ese es el Sonder. Fue muy sólido ese equipo y a pesar de que todavía... O sea, la de ventaja que tiene ese Sonder es que ellos todavía están a dos días de comenzar la MLS. Creo que arranca mañana o el domingo arranca la MLS. Entonces, no sé cuándo es que arranca, pero todavía no han comenzado. Y mientras que León, como todo el equipo de la MX, ya están en ritmo de competencia. Pero, no sé, algo... Mera intuición me parece que el Sonder va a pasar esta llave. De la hueá con los norteamericanos. Sí, sí, sí. Que sería fácil decir que todos los mexicanos, ¿no? Sí. Le voy a León. Fernando Moquera, voy a León. Enrique dice, ligero, favorito, León. Ángel dice, Saunders. Saúl Barca dice, Saunders. Dice, el que se equivoque menos pasa. Pero para mí, ritmo gana el de la MLS. Y Sierra dice, Saunders, por supuesto. Seatel Sonder, por penales. Raúl Navarro dice, León. Saludos, amigo Mequetrefe. Ahí lo pasa el León. Ese equipo de Román no tiene renta. Tengo dudas. Tengo dudas aquí. Sí. Creo que el pueblo Mequetrefe ha dado ligeramente... Que pasa León. Ligeramente. Muy parejo, ¿eh? Pero no se sorprenderían de que... Muy pareja la opinión. Se da un merengue sin letra. Claro. Se da un merengue sin letra. Así que bueno, ahí seguimos. Seguimos ahí. Usted vaya sacando quiénes son los favoritos, ¿eh? ¿Quiénes son los favoritos? Dice, los equipos de la MLS solo ganan con su nievecita. Bueno, ese es falso. León. Siguiente partido, señor Anel. Daniel England Revolution y el Pumas de la UNAM. Daniel England Revolution que todavía no ha tocado un balón. No ha tocado un balón a este equipo porque ellos le tocó contra el equipo haitiano, el Cavalli, el Cavalli, que fueron, ellos se retiraron de la competencia ya que no pudieron conseguir el tema de visado y demás y como que estaban complicados. Y ¿sabes qué? De la América, de México, perdón. Dice Puma, la América es otra vaina. Pumas de México. Anel, ¿la tienes fácil o qué? Fácil no, pero creo que por la misma razón, bueno, no por la misma razón porque yo día que pasaba a ese área de Zondres. Creo que Puma tiene mejor calidad, mejor fútbol. Han demostrado en los últimos tiempos, en los últimos meses que andamos. Yo creo que Puma va a ganar. Está aquí todo el mundo andando a Puma. Aunque no me gusta, gana Puma, forzai. Claro que no estás votando con el corazón. Puma. Yo creo que por la falta de ritmo en New England, ganan los hijos de la América, o sea, Puma. ¿Cuánto hijos tiene la América? Sí, porque hay Croazul también, ¿no? Pasa mi Puma, obviamente. Venga mi Puma, la única U de México. New England no tiene a Taejon buscando. Los Pumas. La única U de México. Puma cerrada. New England es muy buen equipo. Parejo el duelo, pero voy con Puma. Chuso algo resentido, pero voy a Puma. Saya la vida. Pumas. Vlad, el único. Dice New England. La va a plantar cara a Puma. Mi corazón azul y oro. Gana. Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rara, Cachun, Cachun, Rara, Cachun, Cachun, Rara, Universidad. Puma, por supuesto, con goleada. Ahí está. Bueno, en este resultado creo que ha sido abrumadora, abrumadora, una aplanadora. El pueblo me que ha dicho, ¿qué pasa, señor Anel? Pum, Pum. Pasa Puma. Bueno, y te vieron. Pasa Pum. Así que ahí vamos viendo. Ese partido será lindo si los equipos de la envelencia tuvieran ritmo, pero bueno, ya se cruza la sabe año tras año. De forma, estos tres meses de vacaciones son como complicados, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Así que ya ustedes están viendo cuál es su comentario. Usted sigue votando. Ha votado por Cruz Azul. Ha votado por Seattle Sonder. Y ha votado por Pumas. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.